Por los cuartos de final de la etapa clasificatoria para la Copa Mundo de Futsal Sub-19, la acera se veía a las caras con Isidro Casanova. En cancha de nueva estrella el sorteo de los capitanes, Valentín Gamba el número 2 de las aceras y el 10 de Isidro Casanova, Juan Coronel. Nos vamos a lo ocurrido en Villalugano, donde Isidro Casanova era el protagonista de las situaciones aquí viene Joaquín Rodríguez Díaz ante el remate de Facundo García Isidro Casanova que se va a poner en ventaja, no la llegan a despejar y el que lo aprovecha de zurda es Ramiro Reales, gran definición rápida del número 4 y el partido 1 a 0 y aquí va a llegar el despeje corto de Rodríguez Díaz y la pelota que le queda a Leonardo Rodríguez y luego se recompone el número 12 evitando lo que era el segundo Isidro Casanova 1 a 0 nos vamos al segundo tiempo donde en los pies de Juan Coronel Isidro Casanova va a tener este disparo en el palo luego no la puede empujar Facundo García y los goles que no haces un arco se pagan en el otro porque va a llegar la igualdad en el encuentro sensacional definición cruzada de Germán Berschi el número 20 anotaba el 1 a 1 en Nueva Estrella y la llave de cuartos de final entre las Heras y Isidro Casanova se iba a definir desde el punto del penal luego de la igualdad 1 a 1 nuevamente Valentín Gamba y Juan Coronel se veían las caras en el sorteo se elegía el arco primero y quien va a iniciar pateando va a ser las Heras estaba todo preparado ambos equipos esperando en mitad de cancha el comienzo y la tanda comenzaba con Pedro Maure pero quien se hacía protagonista era Ayrton Sibidini el arquero que atajaba el primero de las Heras Isidro Casanova el remate de Facundo García y bien Joaquín Rodríguez Díaz que empezaba a ser figura en la tarde convertía con algo de fortuna Rodrigo Jara el segundo disparo para las Heras y aquí llegaba el segundo remate de Isidro Casanova por arriba del travesaño el remate de Tobías Mazo empezaba a sacar diferencia las Heras tercer penal y bien fuerte al medio estaba 3 a 1 las Heras llegaba el disparo de Isidro Casanova convertía Leonardo Rodríguez pese a que adivinaba Joaquín Rodríguez Díaz llegaba el cuarto penal de Las Heras Germán Berchi que había convertido la igualdad el zurdo con algo de incertidumbre claramente la pelota había picado adentro lo celebraba se sacaba la espina el número 20 se llevaba las felicitaciones de su compañero Joaquín Rodríguez Díaz se iba a convertir en la gran figura de la tarde se quedaba con el penal de Luciano Celestino las Heras por penales con la figura de su arquero Rodríguez Díaz accedió a las semifinales de la etapa clasificatoria para la Copa Mundo de Futsal Sub-19 Aquí le damos ya sé todos me van a decir ay a todo el equipo ya lo sabemos eso también pero aquí le damos el mérito de ahora reciba los aplausos merecedores Joaquín diga unas palabras diga todo su shock no solamente ganamos por los penales el equipo bueno empezamos perdiendo un a cero y nada obviamente nos recuperamos logramos meter el empate no llegamos para ganarlo bueno los 40 minutos reglamentarios pero en los penales fuimos decisivos y nada terminó ganando la unidad del equipo pero nada eso muchas gracias tan cansado lo veo ¿no? algunos están un poco más enteros bueno le digo que esto no se terminó digo falta todavía así que a recuperarse los felicito a todos ¿alguno quiere unas palabras? es este el momento ¿eh? ah pinto a callarse los esperamos en las semis gracias ¡Gracias!